Quería empezar con algo muy cortito, pero me parece que es importante destacar en estos momentos en que generalmente las noticias están en solo desánimos y tratan de convencernos de que está todo mal. El último informe de la Organización Mundial de la Salud, que es el informe, si se quiere, que es las cifras más confiables con respecto a lo que fue la gestión de cada país alrededor de la pandemia del COVID que vivimos y que ocasionó más de 6 millones de muertos en el mundo y una cantidad de muertos en la Argentina, que son cifras que cada uno de ellos representa un dolor para todos los argentinos y las argentinas. Pero ese informe indica que Argentina tuvo una de las performance más de la mejor, sin duda, de la región. Es un informe en el cual se mide a partir de cuál fue el crecimiento de la tasa de mortalidad de cada uno de los países en ese momento y el diferencial entre lo que es la tasa que venían sosteniendo habitualmente y lo que sucedió durante los años de pandemia. En ese informe indica que de los países de renta media, la Argentina de 17 países está mejor que 14 de ellos, hay solo tres que tuvieron una performance mejor y nos ubica en cifras iguales a los de países de renta alta, como son el caso de Inglaterra, Francia o España, e incluso mejor que la performance que tuvo Estados Unidos. Esto no se trata solo de comparar cifras, se trata de pensar que cuando hay una situación difícil, complicada, compleja, trágica, como fue atravesar la pandemia y con una cantidad de dificultades en contra, piensen que estamos haciendo una comparación y decimos que tuvimos la misma performance de tratar de gestionar de la mejor manera posible durante la pandemia, que países que tuvieron acceso desde el primer día a todas las vacunas, que tenían sistemas de salud más fuertes, que pudieron hacerse cargo con más presupuesto de toda la situación y Argentina aún en esa situación, viniendo de un estado que había devastado el sistema de salud, con dificultad para el acceso a las vacunas durante mucho tiempo, logramos llevar adelante una gestión de la pandemia que nos permite pensar hoy que, pese a la tragedia, pese a la cantidad de muertos, pese a todo lo que eso significó, además en una cantidad de impacto que todavía hoy vivimos en la situación económica, pero también en la vida de cada familia, en situaciones de salud mental, hemos podido llevar adelante la tarea de la mejor manera posible y nos parece importante a veces reconocer con los argentinos y las argentinas que hacemos las cosas bien y no estar siempre pendientes de las críticas y del desánimo que se intenta instalar. Así que me parece importante comenzar comentando, así como otros hicieron campaña diciendo que iban a terminar con el impuesto a la ganancia y durante cuatro años no hicieron absolutamente nada, este gobierno se comprometió a subir el piso y así sucedió y a ir mejorándolo cada vez que esto fuera necesario. Esto va a suceder en los próximos meses, es una conversación que está teniendo el presidente de la Cámara de Diputados con el ministro de Economía, han conversado varias veces la semana pasada, el ministro de Economía ya dijo que esto va a suceder y el titular de la Cámara de Diputados, que estuvo también ayer compartiendo los festejos patrios con el presidente, insiste con este tema porque tanto a él como a todos nosotros nos parece importante y efectivamente va a suceder en los próximos días. No comentamos declaraciones. Con respecto a la segunda, la verdad es que no entendemos que fue austero, sí había planificado un festival, pero sabíamos que iba a haber lluvia, porque esto fue lo que dijo el pronóstico una semana antes, con lo cual era imposible llevar adelante ayer un festival bajo la lluvia, por eso el presidente además tenía también otra opción, que era el viaje a la Antártida que se suspendió recién por razones climáticas el pasado lunes, así que se llevó adelante en la forma más tradicional que se lleva adelante en la Argentina, el gabinete concurrió a la Casa Rosada, el presidente conversó con todos ustedes, concurrimos a la Catedral para el Tedeum, y hubo un locro muy importante y muy popular en Florencio Varela, donde también estuvo el presidente, acompañado precisamente del presidente de la Cámara de Diputados, de ministros y de dirigentes de los movimientos sociales, donde compartió allí con trabajadores y trabajadoras el festejo del Día de la Patria. El presidente fue invitado por el presidente, el canciller Scholz de Alemania para participar, como el único presidente latinoamericano invitado a participar de la cumbre del G7, va a participar, va Argentina a participar de la cumbre del G7, y esto tiene que ver sin duda con las conversaciones y con los objetivos que hubo en el viaje que se llevó adelante a Europa hace unas semanas atrás, ustedes saben que allí el presidente Fernández conversó con sus pares de España, de Francia, de Alemania, sobre lo que es la situación mundial provocada por la guerra y las consecuencias que tiene para Latinoamérica esta situación. En Europa existe una gran preocupación por el crecimiento de la inflación, por las consecuencias de la guerra, por los peligros incluso que puede haber de que esta guerra escale de alguna manera después de la invasión de Putin a Ucrania, y entonces de esta preocupación el presidente pidió que se extendiera a cuáles son las consecuencias para Latinoamérica. Consecuencias económicas, en Europa están hablando ya de una catástrofe alimentaria, nosotros sabemos que una catástrofe alimentaria es un eufemismo para decir que va a haber más desigualdad, va a haber hambruna, va a haber desnutrición, sobre todo en los países del sur, porque las consecuencias siempre caen más sobre los países más débiles. Este fue el planteo que llevó el presidente argentino en su reciente viaje a Europa y una de las consecuencias que estamos empezando a ver que esto tiene es que fue invitado a participar de la cumbre del G7 para llevar adelante también esta posición. Este es el tema central que está hablando el presidente Fernández con todos los dirigentes mundiales con los cuales mantiene relación como presidente de la Argentina, como presidente de la CELAC, y es la misma conversación que seguramente va a mantener con quienes lo visiten aquí en la Argentina. Con respecto a la cumbre de las Américas, y escuché a Nicolás Gallardo anticipar en radio que me iba a preguntar eso, así que le puedo contestar a los dos o si no, después me repite la pregunta y se la contesto a nuevo Nicolás. El presidente ya anticipó que él está sosteniendo la misma postura que la mayoría de los países de Latinoamérica y como presidente de la CELAC, de una cumbre de exclusiones, y este es el planteo que está llevando. No se trata de la postura sobre un país en particular, sino que si estamos hablando de la cumbre de las Américas, tiene que ser una cumbre sin exclusiones. Esta es la postura del presidente, es la que está llevando el canciller Callefiero a cada uno de los foros en los que este tema se debate y esto se va a analizar en los próximos días y más cerca de ese momento que definición se toma sobre si ir o no ir. Los pedidos de funcionarios y dirigentes propios los leí igual que usted en una nota y que corren por cuenta de las especulaciones periodísticas que a ustedes les encantan hacer y por supuesto forma parte del trabajo periodístico. El presidente, como le dijo ayer varias veces, cree que la unidad en la diversidad es la manera de llevar adelante todo el trabajo del gobierno de la mejor manera posible, que todos, no solamente dentro de nuestro espacio político, tenemos que estar concentrados en cómo hacer frente a esta difícil situación que nos toca atravesar otra vez como país y como mundo, digamos que tiene que ver con la salida de la pandemia y que tiene que ver con las consecuencias de una guerra que se está extendiendo además en el tiempo y que representa una situación en la cual tenemos que estar más unidos que nunca para llevar adelante las soluciones que tenemos que llevar adelante. Muchas gracias.